Música Miles de personas se sumaron en Ipiales, Nariño, al paro nacional del 28 de abril, con la consigna de rechazar la reforma tributaria, el incremento de peajes y la crisis económica que enfrenta la población en la zona fronteriza. Nosotros, como todos los colombianos, estamos solidarizados en este paro nacional. De verdad es una necesidad de todo el pueblo colombiano que le digamos al gobierno y al ministro Carrasquilla que no estamos de acuerdo con esta reforma tributaria. Yo creo que alrededor por ahí de unas 500 personas y unos 200 vehículos entre camiones, tractocamiones, volquetas y particulares de nuestros asociados. Se sigue luchando en contra de las reformas que afectan al pueblo. Claro que somos solidarios y claro que tenemos que estar con el pueblo. Nosotros somos pueblo y por eso estamos con el pueblo. El aumento del IVA en todos los productos de la canasta familiar, en los combustibles y en todos los demás productos que se necesita, todo con IVA, todo grabado, la misma obligación de los pequeños trabajadores, obligarnos a ser declarantes de rentas. La ACC en la región indicó que siempre estará apoyando las causas justas, las causas del pueblo. El presidente del Comité de Paro en Ipiales, Daniel Enríquez, habló de la unidad de una comunidad que exige sus derechos. El día de hoy vemos una nutrida presencia de diferentes sectores sociales, ciudadanías libres, jóvenes y el objetivo que nos une es el siguiente, y es que estamos en contra de esa lesiva reforma tributaria que presenta el gobierno nacional. Una reforma realmente que afecta a los bolsillos de la clase media, que afecta a los bolsillos de la clase trabajadora y que realmente es una afrenta a la economía de las clases populares. El gobierno nacional en su periodo ya lleva tres reformas tributarias presentadas y vemos que el gasto social es mínimo y que al contrario aumenta ese hueco y ese vacío fiscal y pretende con esta reforma tributaria cubrir ese vacío fiscal a costa del empobrecimiento y el encarecimiento de la vida de los trabajadores. En ese orden de ideas, nuestro objetivo es exigirle al gobierno nacional que retire la propuesta de reforma tributaria del Congreso. ¡Algo! ¡Algo! Los pueblos indígenas Pastos y Quillacingas demostraron su unidad y compromiso en estas acciones por las causas justas. Todo el pueblo Pasto y Quillacinga están haciendo el acompañamiento el día de hoy del resguardo indígena de infiales, con la inconformidad del gobierno nacional, con la reforma tributaria, el incremento a la canasta familiar, el incremento de los peajes. Por eso la situación en el campo con los insumos agrícolas se vuelve más compleja. Es ilógico que un gobierno nacional comience a tributar y a quitarle los centavos a la comunidad, al pueblo, al campesino, a la indígena que vive del día a día. Desde diferentes municipios, las comunidades indígenas llegaron para apoyar el paro nacional. Tomayama, gobernador suplente del resguardo indígena de Iles. La presencia del resguardo indígena de Iles es la inconformidad con el gobierno nacional por todos los atropellos que hemos tenido las comunidades indígenas y las comunidades campesinas acá en el departamento de Nariño. Milena Tonguino, gobernadora suplente del resguardo Grand Escual. La comunidad del Grand Escual ha hecho presente en el paro nacional debido a las alzas del peaje, alzas por la reforma tributaria. Ya estamos cansados de tantos impuestos. Hemos venido alrededor de más o menos de unas 50 personas, pero debido a la pandemia no podemos movilizar más a nuestra comunidad. Estamos pasando dificultades en lo que es en el campo con nuestros indígenas. Nuestros productos están a muy bajos precios y los insumos están muy caros. A eso le exigimos al gobierno, para que nos bajen los impuestos. La realidad social vista por un concejal de Ipiales, Jonathan Mueses, expresando las necesidades de la ciudadanía. Esas familias pobres, esas familias humildes que hoy viven de dos comidas al día tengan que recortar otra comida y subsistir, porque esa es una miseria, subsistir en las condiciones más indignas que puede padecer un ser humano. No podemos permitir eso y es por eso que las comunidades indígenas hacemos presencia. Además de eso, aquí en nuestro municipio hay una situación muy particular que nos convoca y es el tema de la consulta previa frente al proyecto de la doble calzada. Este es un proyecto que va a generar afectaciones ambientales, afectaciones sociales, económicas, culturales y el gobierno ha querido evadir el escenario de la consulta previa como escenario de mínimas garantías para que se reparen o se mitiguen los daños. Hoy los pueblos indígenas le decimos sí al desarrollo, sí al progreso, pero con garantías, con puntos claros sobre la mesa y que no nos sigan engañando a través de una serie de estrategias de manipulación, de engaño, de dominación que por años han venido sometiéndonos. No queremos eso y es por eso que hoy aquí están mirando ustedes, pueblos indígenas de las comunidades rurales, de las comunidades también urbanas, haciendo presencia, manifestándose en contra de las políticas lesivas y por supuesto el tema del peaje, que es un tema que ha generado gran controversia. Aquí en nuestro municipio el resguardo de Ipiales se opuso a la construcción de una caseta de peaje que iba a ser ubicada justamente en el Alto de las Cruces. No permitimos eso y el gobierno en su estrategia de seguir con ese tipo de impuestos y tarifas decidió trasladarlo al municipio del Contadero. Ipiales le ha dicho no a otro peaje entre Ipiales y Pasto. Y hoy estamos aquí también haciendo el pronunciamiento no a otro peaje y no a las tarifas del peaje que hoy se encuentra instalado en el Placere. Voces del pueblo del día a día con indignación ante la desigualdad. Estefania Quirós, con esta reforma tributaria los que se unen, los que estamos aquí presentes, porque Colombia es un pueblo y el pueblo somos todos. Es lo peor que puede estar pasando porque a todos nos afecta, que es que a 1.800 la cubeta de huevos, ¿ustedes pueden creer? Estamos aquí para que nos den la docena de huevos a 1.800. Y entre las exigencias del pueblo y sus gobernantes, también se levantaron voces ante la crisis de la inseguridad y la pobreza en el municipio de Ipiales. Bueno, hoy aquí en el municipio se manifiesta no solamente la comunidad en un inconformismo con el gobierno nacional, sino también en un inconformismo frente a la política que ha venido desarrollando el mandatario local. Este mensaje tiene que escucharlo el alcalde y tiene que entender que esa seguridad que él nos prometió en campaña, que esa seguridad que él prometió en su momento cuando era candidato, aún no se ha visto reflejada. Hoy aquí las condiciones de inseguridad son bastante preocupantes y se tienen que adelantar desde ya unas estrategias para que se trate primero de atender a esos hogares que hoy padecen situaciones críticas por la pandemia, pero también que se busque una estrategia en coordinación con la policía, en coordinación con los diferentes escenarios de la fuerza pública para que se fortalezcan los escenarios de seguridad. Hay que hacer esa tarea, pero además aquí en nuestro municipio sabemos muy bien que por ser municipio de frontera nos ha afectado bastante el cierre del puente internacional de Rumichaca. Nos hemos reunido, por ejemplo, con el sector de los comerciantes y ellos manifiestan. Hoy el gobierno local aún no ha dado claridad sobre una estrategia de reactivación económica. Cerca de 1.575 matrículas comerciales han sido canceladas en nuestro municipio y eso ha generado una serie de desempleos, una serie de despidos laborales, algunos justificados, algunos injustificados, pero lo cierto es que ha aumentado, ha aumentado la informalidad, ha aumentado la venta en la calle, en los andenes, resultado de un desempleo masivo. El gobierno municipal debe tratar de priorizar recursos para atender con programas sociales y políticas públicas ahorita a la población que está padeciendo esta crisis económica aquí en nuestro municipio. Una jornada en la cual la comunidad se abanderó de las necesidades de muchos que se quedaron en casa, pero que piensan igual, que sufren y que esperan un cambio en la lejana esperanza de un país mejor. Podemos construir con poesía, podemos escribir la historia nueva, podemos inventar la luz del día.